¡Venga a correr! ¡Vamos a ver, Ismael, me lleva a todos los lados corriendo con la MEDA! ¡Aquí me va a traer si estos pavares! ¡Pero si ahí te dejan entrar hasta a ti! ¡Dame la lista! ¡Hostia, la lista la tenía que traer yo! ¿En serio y yo? ¡Empezamos bien, empezamos bien! ¡Y ese carro! ¡Uno grande, ¿no? ¡Uno grande, ¿pa' qué? ¡Qué brutalidad! ¡Ve a por unos chicos, anda! ¡En unos chicos no cabe todo lo que tengo yo pensado comprar! ¡No es esta mujer que tiene que pensar tanto! ¿Qué hace con tanto queso y 30.000 kilos de caña lomo? ¡Eso es quien te la han cargado! ¡Mi tía, creo! ¡Tu tía te va a encargar todo eso! ¡Eso eres tú, que eres un exagerado! ¡Con dos kilos vamos más que sobrados! ¡Hombre, somos un montón! ¡Pero si a tu hermano no le gusta la caña de lomo y la mitad de tus primos son todos celíacos! ¡A ver, ¿pa' qué quiere tanta? ¿Y pa' colmo dos jamones? ¿Cómo que dos jamones? ¿Y de bellota que son? ¡Pues eso se seca! ¿Y eso es quien te la han cargado? ¿A tu madre? ¡No, la van a encargar la tuya, que es tonto la va! ¿A ti qué te ha hecho mi madre ahora? Porque el año pasado se hizo lo que le dio la gana a ella Muy bien, ¿y qué se hizo? No se hizo nada, porque dice que no cree en la Navidad Mejor en eso que gastarnos dinero que no tenemos en comida que después se vaya a perder, ¿no? ¡Qué poco espíritu de Navidad! ¿Espíritu de Navidad? Tú lo que tienes es espíritu de gordo, anda que vengo más contigo a comprar Pero que yo nada más no como, que yo también bebo La vida es hermosa cuando te das cuenta de las cosas...